Eso mi gente, empezó la fiesta El día de hoy nos vestimos de gala en pelotas con balán Hemos estado invitando hermanos, amigos, pero el día de hoy Estoy invitando a mi maestro Realmente para mí es un orgullo tenerlo acá en casa Al maestro que tanto me pudo soportar Un extraordinario deportista Hacía maravillas con el balón y tuvo que Que comerse la puedes tener a balán al costado Maestro Germán, gracias por acompañarnos, bienvenido a la casa No Andrés, gracias por invitarme, gracias por tus palabras Y no, no, nada Yo gocé con ese equipo, una barbaridad, ¿no? Le ganamos alianza de su cancha, acuérdate Claro, vamos a conversar de todas esas cositas que le tocó pasar Y no, no, gocé mucho con ustedes y siempre lo digo La pasé muy bien, muy bien Nosotros maestro, yo creo que esa promoción de deportistas que nos tocó alternar con usted Pues fuimos privilegiados, ¿no? Estábamos apareciendo como jóvenes, teníamos nuestro talento Pero necesitábamos de una persona pues que realmente nos guíe Y usted fue el mejor Por eso nosotros, yo creo que desde hace mucho tiempo ya le decían el maestro Pero con nosotros, pues nosotros fuimos sus grandes alumnos, yo creo Muy buenos alumnos, muy buenos alumnos Le renegó, pero al final dijo, aprobados Así era, así era antes, Andrés A mí también me decían lo mismo, Roberto Chávez, todo Yo le decía, usted renegó conmigo, Leo No, me dice, pero Es verdad, ¿no? Uno va, como tú dices Son muchachos, van aprendiendo Pero tienes que ser a veces un poco duro Como era con Puchungo, contigo y todo Y me quedé contento pues porque Tú lo mismo lo dices, ¿no? Cuando llegamos, ahí estaban ustedes Medios resistidos Y después hasta canción te hicieron A mí no me hicieron canción, a ti sí Así que está mejor parado tú Usted sabe que el gran cariño de toda la hinchada crema Usted es parte de nuestra De todo lo que queremos a la U Pues usted la insignia y la cara de Germán Leguía Oh, gracias Para conversar de todas estas cositas Permítame invitarle un traguito De todas maneras Tenemos acá, tabernero Maestro Gixo ¿No ha visto Maestro Gixo? No compras pasta Caramba, por favor, pero tenemos Disculpe, no ha venido Maestro Gixo Ah, su madre No, lo que pasa es que me ha visto un gusto Al Maestro Maitén Al Maestro Maitén Sí, el Maestro Gixo no ha tenido problema A mí no tiene una cucarta La chapa Maestro Germán Por ese gusto de compartir Con esa ropa me he quedado ciego ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy? Le ha robado la ropa al Maestro Gixo Una vez más, salud Maestro Ah, buen pisco Bueno, ¿no? ¿Qué trago es el que prefiere usted, Maestro? Yo soy cervecero y vinero ¿No? Ah, sí Sí, claro Me encanta en verano la cerveza de todas maneras Y hay veces para comer el viñito ¿No? Qué bueno El chicano de pisco siempre Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Para ir a las conversas Estas conversas Que claro Hemos estado en las canchas Nosotros antes la agüita, la gaseosita Pero ahora Ya nos ameritamos tanto Nos hemos desacrificado Que ahora un piquito no nos hace daño No, ya nos retiramos Qué bueno, Maestro, cuéntenos Cuéntenos Dijimos que iba a venir el Maestro Germán Leguí Y toda la gente estaba Pero alborotada No solamente hincha de la U Hinchas del fútbol Porque todos los amantes del fútbol Pues hemos deleitado Hemos gozado del arte que tenía usted para jugar al fútbol El otro día Pues yo le decía a mi hermano Que venía el Maestro Germán Y me decía Tiene que decirle al Maestro Germán Todo lo que hizo él Cuando fueron al Parque Los Príncipes Ah, sí, claro Qué partidos, ¿no? No, qué partidos No, pero aparte te digo Sinceramente, como siempre lo he dicho Jugar con ellos Era una delicia también Esos que habían ahí Sí, ¿no? César, Julio César Uribe César Cueto Todos, el Che Julino Todos jugaban Malasque Todos, el flaco Malasque cuando entraba No, pero todos jugaban pelota Yo cuento la famosa anécdota Le digo, mira También jugaban ese equipo Que hay un gol que le hacemos a Hungría Que es el gol que hace Uribe Y todo el mundo Me da a César la pelota en el medio campo Y yo llegué hasta casi al área Se la doy a Uribe Y le metió Y yo me reía Y Uribe ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? La jugaba Le digo Yo hacía así para dársela Por decirte a Uribe Y se iban todos los húngaros para allá Hacía para darse el César allá Y se iban todos los húngaros para allá Hacía así como a Uribe Y todos se iban Me fui avanzando Y dije Pintas acababa el partido Y no me he enterado Había que marcar a los 11 Era fácil jugar a ellos Era fácil Es fácil para ustedes Que son unos privilegiados Pero a nosotros nos costó tanto Porque nosotros Los chicos que nos tocó Agarrar esa época difícil Después de tanto éxito de ustedes Llevarnos al mundial Ser protagonista a nivel internacional Hubo un vacío ahí Que no se preocuparon Por lo que iban a venir a suplir a ustedes Entonces fueron ustedes los causantes Que a nosotros se nos viera tan mal Fueron también ustedes Que lo poco que hacíamos Se nos veía malísimo Yo regresé Y te digo Yo le decía a todo el mundo El problema no eran los futbolistas El problema era Que ahí se comenzó a lograr Los sistemas de fútbol ¿Te acuerdas? Eran 42 equipos ¿Te acuerdas? Cuando viajamos a un sitio Tenías que esperar Que baje el río para cruzar Para pasar 10 horas Yo le decía O están locos Eso se podría hacer en mi época En estas épocas ya Todo debía ser avión Y todo Teníamos que pasar Claro Mil cosas Que no se debían pasar Ya debía Ya yo venía de Ecuador Y en Ecuador ya era Increíblemente Que nosotros le enseñamos A jugar a Colombia Le enseñamos a jugar a Ecuador Y tú veías Si ellos habían Llegado acá arriba ¿No? Sí Ya tenían éxito Éxito en todos lados Y Perú había bajado Pero como le digo yo Es cuestión De política De dirigentes ¿No? Ustedes tenían una Yo les decía a todos Y lo dijo la otra vez Ricardo Gareca Ustedes tenían Un buen equipo La U Alianza En esa época ¿Te acuerdas? Después que vino Reynoso a la U Estuvo Rodríguez Claro De todos Que ya bueno Estaba Núñez Tomás Silva Ronald Tomás Silva Sí Pero ese equipo Era muy bueno Era bueno Ese equipo barría Y la Copa Libertadores La hizo bien Yo iba al estadio Y todo lo veía El tema era Los entrenadores Que escogieron ¿Te acuerdas? Trajeron a Pepe Puta Pepe No éramos muy profesionales En eso Porque nosotros necesitábamos Técnicos más capaces Que nos exijan mucho más Porque siempre Se ha sabido Que el futbolista peruano Es un poquito más relajadito Se lleva por lo que tiene Inato En vez de querer aprender Usted tuvo la suerte De jugar en Europa Jugar en tantos equipos Y iba como extranjero A tener que marcar la diferencia No podías ir Y ser suplente Tú fuiste a España también Lo mismo me pasaba ¿No es cierto? Y tú tienes que Como tú lo has dicho Yo tenía a Roberto Escarone Entrenador En el mundo Ya había sido Con la U Finalista en la Copa América Vienetín Otro capo Extraordinario Y después Acá de casa Marco Calderón El mismo Roberto Chalde Roberto Chalde Y después traes a Pepe O sea Ya yo le decía a todos Oye No sea malo Estábamos retrocediendo Estábamos retrocediendo Y eso fue un error Nosotros mismos Habernos mantenido Con ustedes Ir a otro mundial Y ir a otro mundial Perú tenía para eso Yo le decía a todos Yo iba al estadio Y ustedes llenaban Los estadios Llenaban los estadios Y ahora mira Que estamos a puertas De un clásico maestro Qué manera de vestir De vivir esa fiesta De clásico ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿No? Es que ahora Ahora estás pensando En no ir Que si vas No lleves carro No vaya a la familia Mejor no llevas mi hijo Porque le van a hacer algo Solo va una Una hinchada Una barra Se perdió lo lindo No se perdió lo lindo Y todos se pelean Más afuera Y no saben Lo que está pasando En el campo De verdad Y también El ingrediente principal Los equipos También muestran Muy poco Muy poco No pero no sea malo Pero es Yo le decía Lo dijeron No nosotros Lo dijeron los argentinos Este equipo Es un equipo Un máster Les dijo Nos han mandado A los máster Es que es verdad Yo no estoy en contra De los extranjeros Ni nada Pero ¿Por qué en el Perú? ¿Por qué otros países No hacen eso? Mira el Independiente del Valle Que le metió tres a Melgat Todos esos chicos Son de abajo De abajo Y ya vienen años Haciendo eso Mira River River Un equipo grande 20 años 21 años Sí ¿Por qué te digo? Y nosotros Que antes nos pegábamos Con ellos Acuérdate Ustedes le ganaron a Boca En una copa de libertadores Todo Le pegabas a ellos Ahora nos meten 8 Oye Te meten 8 Y el domingo Hay 40 mil personas aplaudiendo Y estamos pues reciclando Jugadores extranjeros Muy mayores Que no nos aportan nada Y más bien Están quitando oportunidades A los jóvenes Yo a veces leo los periódicos Depende Me han convocado Para el domingo Y tranquilamente 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 ¿Sabes cuántos hechas? ¿Cuántos hinchas Quisieran realmente? Pero es lindo Es lindo maestro Que muchos hinchas Todavía nos aplaudan Y nos identifican Y nos dicen Pero también es muy triste Para el actual Que todavía estén pensando En esa figura Sí, sí Yo ya le he dicho Ya siguen pasando El partido de Francia Le digo Ya no lo pasen ¿Por qué? Pues te dicen Oye, qué flaco Y joven estaba Sí Como quisiera Yo me voy al estadio A ver a la U Con diez añitos menos ¿Cómo te rías ahí? No, pero mira Ahora, ¿no es cierto? No, no Y me da pena Por los chicos Yo no Hoy, pero es que Mira la cantidad De dirigentes Que han pasado Y mira Qué dirigentes Ahora son mercenarios O sea, son gente Que un pata Tiene plata Y se hace dueño De un equipo de provincia Y hacen lo que quieren Lo económico Hacen lo que quieren Hacen lo que quieren Y bueno Y teniendo a Stevie Wonder Presidente de la Federación También que quieren Su asesor es José Feliciano Estamos muertos Es lamentable Lo que está pasando Ustedes pues Tienen con qué Tienen Pueden salir A decir realmente Porque han tenido Tremendos Directivos Y han tenido pues Éxito Entonces Son la voz La voz autorizada Para decir Que esto está mal Estamos a muerte Contra Agostini Estamos esperando Que lo saquen Porque es increíble Todo lo que estamos pasando ¿Ha visto Las broncas En la Copa Perú? En la Copa Perú ¿Cómo gorretean a los albis? A los albis ¿Cómo los gorretean? Yo realmente Yo realmente Maestro Me cuesta Este Cuando veo A nivel internacional Jugadores Del nivel de ustedes Que han trascendido muchísimo Y están involucrados En los equipos Y acá nuestros ídolos Están sin trabajo Están afuera Y se están quejando Nuestros centrales No saben cabecear No saben marcar Y tenemos a los mejores centrales Héctor Chumpita por ahí Que se yo Pedro Requena Y así Tenemos a los mejores Volantes cerebrales Y no ¿Les pueden dar un consejo A estos chicos? No, no A César Cueto Lo llevaron a Alianza Dos entrenamientos Y después no volvió más Entonces Yo le decía Guillermo La Rosa Mira Guillermo La Rosa El otro día Que tú estabas con los chicos Les dije Aprendan Miren lo que jugó Vean sus videos Y miren como se jugó Lo que hacía un centro delantero Ahora el centro delantero Que ves tú Pues ya Lo único que le ves es el número Pues juega de espalda Sí Es de verdad Y corre en el área La para y la toca para atrás Ahorita vamos Ahorita la hacemos Aguantar nomás Y la toca Y todo el mundo lo aplaude Tú sabes lo que Antes dijiste Es una cosa bien interesante Este Extranjero Afuera Tú jugabas Y el equipo jugaba Y ganaba Y te decían Que habían jugado En el equipo Jugaban mal Y le echaban la culpa A extranjero Entonces yo le decía ¿Por qué? ¿Para qué te trajimos? Tú tienes que ser el mejor Acá no Acá lo ves a un jugador Y tú le dices Oye ¿Qué te parece? Cómo se saca el alma ¿No? O él trae un infante de marina Sí O sea Yo no traje un luchador Traje a un jugador Que tiene que enseñarle A los chicos Lo que eran Los extranjeros Que venían en nuestra época Núñez En mi época no mucho Pero en tu época Núñez ¿Cómo se llamaba? Baroni Silva Eran jugadores Que la gente era hinchas Era hinchas Porque Tenían un nivel Igual o más que el nuestro Núñez había estado En un mundial Mundial En 86 Claro Por eso lo digo a todos Claro Estos vinieron más atrás Mayer Candelo Mayer Candelo Hurtado También jugadores Que tenían un recorrido Esto lo que tienen Son mundial Pero de ajedrez Dama Claro Claro Sí Maestro ¿Y cómo ha visto usted La nominación De Juancito Reynoso Al mando De nuestra selección? Bueno Tú sabes Que Tuve la suerte De estar con Antonio García Pai Y trajimos a A Gareca A Gareca Y después vino Es lo gracioso Le cuento a todas las notas Que ahora viene Reynoso Nosotros dos pasó lo mismo Vino Gareca Vino Reynoso Yo le dije a todos Es una muy buena persona Un buen Muy buen amigo Ha ayudado a mucha gente Ahí Es más La final que jugamos Con Alianza Él tenía un BMW Espectacular Y lo puso Como premio Dijo Si ustedes ganan Acá está el BMW O al mejor jugador O repartan Y lo puso Ahí Yo lo miré Y es un buen entrenador O sea Tiene todo Para lo que sí Va a ser duro para él Son los jugadores ¿No? Acuérdate que hay muchos jugadores Que ya no Ya están terminando Ya no están Para esto O van a estar Para un partido O van a tener problemas Va a tener que inventar Como hizo Ricardo Gareca Y es una pena ¿No es cierto? Es una pena Toca hacer todo ese proceso Nuevamente Prácticamente No armar otro equipo Los mejores equipos De Entre comillas Los más nombrados Tuvo Alianza Cristal Y mergar ahora Sus nueve son extranjeros Yo lo dije Yo lo dije Hace mucho tiempo Me preguntaba Y digo Este Todos están preocupados Por la delantera Por Paolo Guerrero Cuando todavía no aparecía Este chico La Padula Claro Preocúpense En que los equipos principales Ahí jueguen un nueve nacional Claro Un juez nueve Y un diez también No cierto Claro Porque ahí preocúpense Paolo Se está dando Se va Tiene que acabar Entonces la U Tienes a ese chico Kispe Que es muy buen jugador Y pones a Novi Claro Tengo que poner a Kispe Por favor Porque ese me va a servir Para una selección Para todos Viendo el futuro Exacto Para la U Y para la selección Alianza tenía a Mora Y a Lagos Y ahora ha traído Un argentino De lateral derecho Y yo he visto ¿Cuántos años tiene? Y he visto a Mora Jugando en reserva En reserva No Entonces ya Tú has visto a Cristal Igual Tiene a este chico Elisa Y trae nueve De otro lado Claro Ese Grimaldo Es un muy buen jugador Y trae al chatito Este Buenanote Ya Ya Buenanote Ya Tiene 36 años Y le aparece La isla ¿Cómo se llama? De la fantasía Esta es la isla De la fantasía Claro ¿Quién En estos tiempos Con esa edad Podías Intentar salir? Ya Estabas terminando Pero estos Los empiezan a contratar A partir de los 30 y tantos De los 36 Se han equivocado Estos creen que hay Sus 37 Maestro Hay tantos Por convertir Vamos a hacer un corte Y seguimos nuevamente Porque esto se pone caliente Salud Salud maestro Salud Andrés Por el gusto Salud Salud Toma Maestro Regresamos acá Con nuestro tabernero Vamos a mojar para que vayan saliendo Todas esas lindas anécdotas Acá la gente Maestro, ahí se están metiendo Y andan preguntando Que cuente esa anécdota Que pasamos, porque yo también fui parte De esa anécdota, cuando estamos en Campo Marú Y un invitado agarró su toalla Pachi, cari, te acuerdas Que ese fue la basura de Martín Roberto Martín como siempre La batiendo todo Lo que pasa es que Pajita, tú sabes que yo lo sabía Los había criado prácticamente a todos ellos El grupo de chicos, entonces ellos me tenían Una toalla enorme Con el 10 ahí Y la ponían en una esquina para que nadie la toque Entonces todos tenían su toalla Y entra Kike Samaya Que no sé qué hacía ahí Y un día le pregunté, tu papá tiene plata así Dile que te pongo un negocio por favor Entonces se agarra Y hace así y no encontraba toalla Y Martín le dice, agarra esa Que no es de nadie Y yo llegaba de una entrevista Y llego así Y le digo Pajita Mi toalla Le dice, ahí está Padrino No, no está En la esquina no está Hacen así todos Y ese se estaba Se estaba secando Sí me acuerdo Lo agarramos a golpes Entre Pajita De aquí Que todo A perseguirlo A cachetar Castigado No vino más Bueno eso fue un bien para el fútbol Sí Y Samaya Era el quinto bote Con pelota de playa Le pegaba Ese Roberto Toma esto No ¿Qué cosa con Robertito? Uy Dios santo Buen jugador Pero que Damián Es muy hábil A Damián le cayó bien Le caía de maravilla Le caía muy bien Cuántos muchachos ¿No? Cuántos muchachos que pasaron ahí Que tuvo la suerte usted de ver crecer ahí Pero era vivo Porque el día que yo no juego Y reparten las camisetas Y dicen Este Pajita no quería agarrar la 10 No se metía Nada ¿no? Y dice bueno Acá está este Martínez a 10 Y Martínez lo mira ¡Tal no! No dijo No juego mal No dijo Mucho le dijo No Nadie la quería agarrar Nadie la quería agarrar Y dice yo Yo Entonces entra al estadio Está toda la gente repleto ¿Te acuerdas? Y dicen Con el número 10 Álvaro Alco Todo el mundo está esperando el maestro Todo el mundo está esperando el maestro Que más le guía con la 10 Álvaro Barco Todavía se ve así Roberto Martínez Te dice Ya pues ya Es una pifeadita Pero ya Pero Álvaro Barco Y entonces Álvaro termina el partido Y viene Y me echa la culpa De que le había levantado Todo el pueblo Yo tenía la culpa así Que le habían pifeado Y tú le dices ¿Para qué te pones? ¿Para qué te pones La camiseta constante Y todo Todavía ¿no? ¿Cómo te acuerdas? ¿Te acuerdas la alianza? ¿Quién lo marca Álvaro? Esa es buena Esa es buena Esa es buena Cuenta Vino Estábamos encima de Alianza Lo teníamos mentido Estábamos atacando Lo estábamos atacando Claro Y buen equipo de Alianza Estaba César Estaba Reynoso En ese equipo Y todo Estábamos ataca, ataca Y el único que sobraba Era Álvaro ¿No? No habíamos ido Todos para arriba Y rechazan la pelota Y puta volteo Y estaba Álvaro solo Pero de repente Volteo y digo Uy Ya lo vi mal Porque hacía así Como para ir a la pelota Hacía así Y dudaba Y viene la pelota Y ¿Cómo se llamaba? Rosinaldo Rosinaldo loco Claro Viene corriendo Como diciendo O sea se le va a pasar Se va a equivocar Se picó No me hablaba Pero digo Así es el fútbol Así eran las cositas Un tremendo grupo Claro Ese era un grupo espectacular Espectacular Los que jugaban Los que no jugaban Las anécdotas eran Ahí nos sentábamos Ese gol Maestro Yo siempre me acuerdo Ese gol Ahora se acerca el clásico Y me llama Yo me he hecho famoso Por hacer los goles En esos partidos Un centro que usted mete Por sur Y yo le meto de cabeza ahí Y salimos a celebrar Álvaro también piña Se acerca Y le tiran una bolsa Con pinche Al único que le cayó Todos estamos Se levantan el gola Y nos coincidimos En la barra de alianza Maestro había centrado Yo cabecí Y Álvaro viene a celebrar Y pa La bolsa con pinche Al único Ahí estaba Yupanqui Y solo Yupanqui Claro Y solo Yupanqui Estaba alquero De buen equipo Muy buen equipo Clásico Ese 2-1 Que le ganamos Te acuerdas Con 10 hombres A alianza A alianza Ese gol de zurda Ese gol de zurda Ahí en el medio campo Yo le decía A mi compadre Guillermo Me hace gol de usted Cuando le pega zurda Por favor Mi ídolo Yo le decía siempre A profe A César Cueto Le decía Mándale saludos A mi ídolo Se va a alegrar Me dice Porque el único hincha Que tiene Eres tú Se saludaba a la muerte Lo mataba Para mi era todo Con mi compadre Tenías ahí Todos la tocaban Lindo Claro Y César Y César Y César en pleno partido Te decía Vamos a ver el camotito Al otro equipo Y decía Ya va acá Y se prendía Uribe Ponía yo Él Y así Y comenzábamos Y César le decía Tic Y tú La tocaba Y él hacía Tic Y Uribe Tic Y baja Guillermo Pues no Y César que es malo Se la da Y Guillermo hace así Y César le decía Toc Se acabó El buen toque Se acabó El buen toque La Guillermo voltea Y siga otra Tíramela Mejor tíramela ya Decía Hay un partido Que participa Guillermo Claro Que va Y el pase Que mete Tres dedos Ese pase gol Que mete A Uruguay A Ulita No Y a Ulita Contra Francia El primer gol Que nos anula El compadre Tres dedos Y la anula Por eso la anularon No puede ser Ahí ha habido trampa Él le dije Se ha puesto los zapatos De César Cueto Sí Tres dedos Después también En esa jugada Que le da A Barbadillo Claro O a Uribe Que Uribe Contra Uruguay Claro Y él también es Guillermo Yo lo seguía No tenía Aprendió Tenía sus cositas Era fabuloso Fabuloso Te decía Tú tíramela nomás Así es Para mover a mi compadre También Ponía el cuerpo No Era discuente Maestro Esa que jugaron Creo que tocó En el mundial Que jugaron con los camerún Dice que Guillermo Parecía calichín No Eran unos negrones De ellos Parecía Parecía su llavero Mi compadre Mi compadre me decía Su llavero Mi compadre Se lo ve chico Sí No se ve chiquito Se ha encogido Ustedes Maestro Esa experiencia En el mundial Ustedes recién conocían Los equipos africanos Polonia Que era Polonia Los polacos Los polacos Fue el mejor El mejor equipo del mundo Escocia No conoce También fue España Después Fue España Oh no Claro Qué gente No Qué mundial Y en esa Italia Maestro Jugaron con Dino Soft Claro Estaba Dino Soft El capi mete gol Y el Chevo Casuso Le pide los guantes Y sabes lo que le dicen Le voy a pedir con manos Con las manos En la U En la U En la U Se van a molestar Pero en la U Este Don Roberto Tenía dos arqueros Y en esa tiempo Lo ponía a Jaime Y al Chevo Casuso Y vamos a jugar Con el Torino Allá Y le meten Tres a Jaime Viene el Chevo acá Y no sé qué equipo Nos mete cuatro Los dos arqueros Desastrosos Y íbamos a jugar Con Muni Y Roberto me dice Venga Vamos a conversar Sí Roberto ¿A quién pongo? ¿A Jaime O al Chevo? Y yo le dije Pregunte si pueden tapar Los dos El Chevo Ninguno de los dos Me quiso ver Te va a molestar Donde patiamos Era bueno Y esas que le decían al Chevo Porque no se tiraban Chevo Chevo Que había balas Para ver si se tiraban Tírate porque hay disparos Este no sale así Lo llamen por teléfono No Y el Chevo Y depende Un partido Tapaba En Escocia En Brasil Espectacular 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 Entonces decía Chevo Chevo Y el siguiente partido Te juro que decía Este ha mandado el hermano No, no puede ser el mismo Que tapó a Ña Están tapando así Sí No, Chevo Tenía esas noches Tenía esas cosas Jaime sí Era un arquero normal Parejito Siempre tapaba mal No, yo lo fatigaba Che Jaime Che Jaime Yo lo grababa Argentino No lo conoce nadie Dice que Viene en un circo Cabalino ¿Te acuerdas? Tocaba ¿Te acuerdas? El Espósito El Espósito El 9 El Che El Che El Espósito Terminó jugando en San Agustín En San Agustín Y después pasó en la U No, primero en San Agustín Y después en la U Claro Él jugó en San Agustín Y después en la U Va conmigo Yo soy piña Usted lo llevó No creo que usted Como ahora que es este Metro Todo Tu dos por uno Te vas a decir claro No, no Vino con el hermano Usted lo llevó Usted lo llevó De Yapa Vino con el hermano Que era lateral derecho Arrancó a la esquina Y se quedó ahí atirado Eso fue su primera jugada Y única Y El Espósito Un día lo encuentro Tocando Corbión Y hace Así Así ha venido No, no Te hace equivocado Le dije Acá hay un café teatro Para que toques Corbión Salud Salud No, canta ¿No? Maestro Y ahora cuénteme Cómo Qué es lo que está haciendo Está Apoya a la U Está siguiendo de cerca Siempre he sido de cerca El corazón siempre Cree Y ahí veo Siempre hablo con Jan Trato de hacer cosas Para ver qué se hace en la U Ayudar Y darle de alma A Agustín Lozano Para que entre gente Entra Che Golita Yo le decía Che Golita de presidente Pongan bases Que tú digas Mira Puede venir un extranjero Que haya jugado Si quiera Una Una sub 5 Pero que haya jugado Porque mire Maestro Pasa con Hablamos delante de los jugadores Pero hablamos también de los técnicos Los técnicos vienen a ser acá 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 hay entrenadores Todos han venido y se han hecho acá Como dijo mi compadre José Velázquez Los hindú Han venido hasta hindú ¿Hindú? Sí, hindú comentado No hay ninguno Que tenga documentos Sí ¿Es verdad? Sí Oye Viene el hermano de Chilaber Así viene Por ser hermano ¿Quién era? Ya tiene un ingreso Ya tiene un ingreso El hermano de Vivas Vivas y hermano Paraguayo Argentino Uruguayo Todos los argentinos Pero no los conoce nadie Y acá Y acá se hacen conocidos ¿No es cierto? Hay entrenadores que no se han ido acá ya Ya no O Pina no se llevaba de acá Mira este señor también Este Grioni Está en un equipo Y pasa otro Estaba en todos los equipos de acá En todos los equipos Tan capaz es Tan bueno es Claro Pero si estuviera bueno No saldría de uno No saldría No saldría No saldría de su país Es que es verdad A mí me dicen No Si vienen al Perú Como está el fútbol peruano Que está conseguiendo Y vienen acá No se han ido Ah pues no Pues ya no está No está No está No está en la órbita De los buenos técnicos No pues Yo le decía No Es igual que los jugadores Que me disculpen Que haga una campaña Que lo saque cambió Pero nada Vienen a hacer lo mismo Que puede hacer uno de casa Sí claro Y ha visto que se jala Un montón de jugadores Se traen todos los jugadores Se traen a jugadores De edad De peso O todo Y dejan a los chicos Mira Yo le decía a alguien ¿No? Y se va a molestar El cienciano Que fue campeón De la sudamericana No tenía ningún cusqueño ¿Sí? Este Melgar Tendrá un arequipeño Creo O dos ¿Por qué? Si antes Si antes Tú te acuerdas Que está interesado Que está interesado La UNT No había discusión No había de que Plátana Hoy día Los jugadores piensan En los equipos de provincia Claro Primero que en la U En Alianza Se van allá Pero se van allá Cajamarca Se fueron a Vallejo A Vallejo Se van a Melgar A Melgar Igual los extranjeros Hay en Vallejo Un extranjero Están con Alianza Están con varios equipos Hay varios extranjeros Que se van Y siguen acá Este chico del Melgar Que está jugando ahora El 9 Se fue para México Dos veces Y regresó No Y se volvió a ir No Cuesta Y se volvió a ir Y volvió a regresar Y es el único sitio Donde le va bien Y espérate Herrera Que ya viene También Porque está caminando Entonces le llega Y como se ha venido caminando Pues no se va a la vio Va a llegar en un mes Ese estaba en cristal Ese estaba en cristal Se ha ido no sé a dónde Y no juega Estaba en argentino junior Y después fue para México Y ya ves Y en México no juega No juega No juega No juega Hasta acá está otro Gegocian Gegocian ¿Te acuerdas? Se fue ¿Hace cuánto se fue? La Alianza Se fue a Ucrania No sé de dónde Ya regresó Entonces El armenio que le decían El armenio Ya regresó Y yo le digo a todos O sea Aman mucho al país Aman mucho al país Es que este es su país Acá se van a quedar Mira cuánto se han quedado acá Es que acá saben Que pueden jugar Hasta los 40 años Claro Y jugar Estar en Alianza La U Cristal Maestro Y esto de Yo me acuerdo Cuando estaba pequeño Yo miraba a ustedes Antes para ir al extranjero Era muy necesario Pues este Que estés en la selección Que juegues una eliminatoria Que vayas a un mundial Y tenías mejores posibilidades De un equipo Los chicos nuestros Yo siempre les digo Fueron a un mundial Y todos fueron ubicados En países que Que nada que ver Yo tampoco No lo entiendo Hasta ahora ¿Por qué? Yo tampoco Lo económico Primó Primó lo económico La comodidad ¿No? Porque eso sí España Porque vamos A mí me tocó España ¿No? Yo jugaba Domingo Miércoles A veces Sábado Y martes Jugaba así Copa del Rey Copa del Rey Torneo Y todo Y había otra cosa Tú jugabas Y te quedabas a dormir Y salías al día siguiente Después del entrenamiento Del día siguiente Y si te tocaba jugar El miércoles Ibas a tu casa Y regresabas Era bravísimo Estar ahí ¿No? En tres años que estuve O sea Mi casa iba pues Ahí nomás ¿No? Así Entonces A mucha gente No le gusta eso No le gusta esa presión No le gusta esa presión Eso ser el profesional Cien por ciento Al cien por ciento No te gusta Es bravo Es difícil Y estar todos los domingos O miércoles No es que Como acá Ya pierdes Y la gente Como te dije Ocho a uno Y ya no importa Ya pues no Ya te perdías un partido Y la gente se te pone más brava Y los perdió Y el extranjero más Más al extranjero A mucha gente No le gusta eso Eso es lo que yo decía Porque Chicos que tuvieron la suerte Dieron mundial Y han tenido Para estar mejores ubicados Mejores mercados Mira tú a Valverde Si mira un mundial Está en el Real Madrid Tiene 23 años Claro Ese chico que ha entrado ayer En el Manchester City El nuevo Álvarez Argentino Cuántos años tiene Y si hablamos del que está en el Liverpool Tiene 20 años Imagínate O sea Esa es la diferencia Esa es la diferencia Los uruguayos también van mucho para Europa No miren el dinero primero Pero tú dices ¿Por qué? Y por qué un peruano que jugó bien Hasta el mundial Claro En el mundial jugaron bien En Francia jugaron bien Yo quería ver a Carrillo Pues en España En Italia Estuvo en Inglaterra Y se fue Se fue para allá Porque hay que competir Claro Hay que competir Cueva mismo Podría jugar en España Podría jugar en Italia Tranquilo Ese chico Aquino Aquino Yo lo comparé con Canté Manolo la diferencia Le dije Y la vez pasada jugó con el Madrid Y los hizo tres Lo hizo bien Entonces ¿Por qué no se va de México? ¿Qué tiene? ¿Ofertas no tiene? ¿O se le ha malgrado el teléfono De repente al empresario El empresario no lo mete para allá Y ese chico está en otro mercado ¿Qué? Pero lejos Tú lo has dicho con Cueva ¿No? A Cueva parece que nunca le ha gustado Ir a esos sitios Donde va a ser 100% disciplina Donde lo van a tener No me extraña Mira Zambrano Zambrano Es un jugador Sobre Están jugando chicos Argentinos En las ligas Número uno Y Zambrano Tiene que jugar tranquilamente En Europa ¿Ha visto que está en el Manchester United? El que ha entrado por Maguay Martínez ¿Sí? Ahí está Backcentro Y ya está Para mí Zambrano es más jugador Más Mucho más Y así damos 5 o 6 nombres En equipos principales Santa María Y Zambrano tiene que jugar Santa María también Hace cuánto tiempo Era un jugador Un fuerte serio Jugador mundial Santa María El chico que está en Estados Unidos También Que terminó jugando Este Ah este López Calens Y López Y López Los chicos que tienen que estar en las ligas Ahora recién se ha ido al Feyeno López Sí Y es un buen Es un buen jugador Pero ya te digo Yo no sé Yo ahí después del mundial Ya quería ver a todos en Europa Te lo juro Yo también me lo hacía así Ese es el peso que necesitaba el jugador Para ser ubicado en esos mercados Claro Pero no se hizo en Valera Mira como tú tienes que aprender Suárez Con todo lo que ha hecho Muchas gracias Te queremos mucho Pero ya Chao Se va a Suárez Claro Suárez Cabani mismo Estaba con vuelta por ahí Y acá Acá sigue El sentimiento No Siempre sentimentalismo Va a pasar cinco años Antes de que Suárez termine acá jugando Pero Perú Iniesta y a Xavi Muchas gracias Muchas gracias Han dado todo lo que quieras Pero muchas gracias Estás hablando que tienen treinta y dos Con treinta y dos Lo están diciendo Acá cuarenta y ocho y cien Juan Hay varios Como pasaba en Cristal Hay que renovarle Que se yo Cacaterra Que el otro No el otro Casulo 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 No seas mal No porque te vas a despedirse Claro No hay espacio para los chicos nuestros No hay espacio para los chicos Y estás hablando que Cristal Tiene las mejores divisiones inferiores De este país Sí Pero La tiene la división Eso es algo contradictorio No También la U puede tenerla Pero no hay la oportunidad Que jueguen en primera No Yo tengo mis divisiones inferiores Está bien Lo estoy formando Llegado el momento Lo quiero mostrar Tienen que jugar Claro Los chicos no debutan en sus equipos Debutan en otros equipos Cristal sí Hizo debutar a Lisa Olivares Tres, cuatro Sí, claro Pero tiene muchos más jugadores Para que jueguen Mira Chico Castillo Es el hora Es un nuevo jugador Entonces Tienen que todos Así como que Todos tienen yo creo Para eso tengo que decir En la U Imagínate Tú lo ves a Quispe No me digan que como Quispe No hay un montón Hay bastante chico Hay bastante Pero no apuestan Mira trajeron Respeto para todos ¿No? Jacob Traen Y ahí hay un jovencito Ahí Yo también le vi Hay un jovencito Yo sin él En contra de él Claro Es respeto Yo le decía Yo le decía a todos ¿Ustedes no extrañan el fútbol? No No lo extraño ¿Sabes por qué? Porque yo me retiré Y la gente me decía ¿Por qué te retiraste? Es mejor eso Que te digan Ya retírate Yo no sé por qué el jugador Tiene que llegar a eso Y está tomando mucho pisco Se va a chorar Se va a chorar Deja de tomar el pisco A nosotros nos ha dado puro hielo No se ha dado hielo El pisco se lo ha tirado No es verdad Entonces La gente se molesta Dice Ah ¿Cómo va a decir eso? Pero es verdad Es nuestro país Es el fútbol Nosotros lo amamos Es lo más lindo Que no está preparado Para dejarlo Pero es mejor Dejarlo A que te hagan dejarlo A dejarlo Pero yo digo Hay muchos jugadores Y no sé qué esperan O sea Para decir Muchas gracias Me voy Y que todo el mundo Te extrañe Ya que todo el mundo Hable como nosotros Decir Oye ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Mejor hice con la mejor versión Con la gente Con la mejor imagen Oye Sí Como metía A que después Oye Ya saquen ese Asfaltamiento Ya feo Ya llegan a faltar El respeto Olvidan el ídolo Claro Olvidan lo que has hecho Porque ya la gente Ya dice En cambio Te vas Y toda la gente Se queda con esa imagen Y siempre te dicen ¿Por qué te retiraste? Porque si no me retiraban Me hubieras dicho Retira Tío es miserable Mejor me retiro No, no, no Es verdad Eso no han aprendido Acá todavía No, no Yo te digo Yo la otra vez Le decía a todos Fíjense Fíjense La edad De todos los equipos Fíjense La edad De todos los equipos Pasan los 30 años Si te das cuenta De los equipos grandes Pasan los 30 años Ese Independiente del Valle 21 años 20 años Han visto Han visto la selección ecuatoriana Su promedio Son 24 años Eso Esta eliminatoria Después que vengan del mundial Van a volar Van a volar Los uruguayos Tienen 5 De 20 años 21 años 22 años Ya están pensando en los recambios Para Suárez y para Cavani Ya tienen Hay chicos ahí Ya los tienen ya Ya está El de Liverpool No tengo El 9 Es el de Liverpool Entonces yo le digo a todos Y nosotros Seguimos Seguimos pensando en los mismos En una siguiente eliminatoria En nacionalizar No sé Acá han dicho cuesta Están pidiendo a la gente Cuesta Y cuesta Ya tienen más de 32 Nos va a costar bastante No, no Y cuando yo escucho a la gente Digo La gente misma Dicen Mira como juega Van a la Copa Libertadores A ver Tú sabes hace cuántos años No clasifico un equipo peruano A la segunda vuelta No a semifinal No A la segunda vuelta Enseguida lo saca 12 años 12 años Que no pasamos A la siguiente ronda De Copa Libertadores No hablo de Sudamericanos No, Libertadores Libertadores Que es lo que vale para mí Era Libertadores Ya las otras empezaron a aparecer 12 años Que no pasamos Y sin embargo Los Ya Y estamos muertos Vamos al fútbol Y como te digo Que es increíble Que el que maneja El fútbol peruano De la federación Te diga No, eso es cuestión De los equipos Así Eso es como El papá Diga No, no Es culpa de mi hijo Y yo no ¿Quién lo crió? Claro ¿Quién tiene que ver Por el hijo? Tú La imagen Que hace ese equipo Afuera ¿A quién se la hace? Al Perú No es del equipo Tal y No, no Es un equipo peruano Es el representante De un equipo peruano Al peruano Entonces todo el mundo piensa Oye, qué mal debe estar Perú Mira ese equipo que tiene Que es campeón O segundo Te va a decir lo mismo Pero ya sabemos Que tenemos Cuando la cabeza está mal Los pies no pueden No pueden Yo le he dicho eso Oye Esto de la fiscalía Primero de la política Cambió la cabeza Y cambiaron Todos abajo Es igual Si tú en la cabeza Estás bien Lo has dicho El cuerpo camina bien Y eso es lo que esperamos Que se vaya Y se quiere agarrar Como sea No lo sacan ni a pal Nada Esto es lo que parecen Los gatos de chincha Esos Tres pantechos Tres pantechos Y no se caen Claro Y no se caen Si se caen Terminan en el aire Maestro Y no estamos ajenos Nosotros hemos jugado Tantos años Siempre han habido Estos conatos Opinión así De lo que le pasó A este chico Zambrano Que cree usted Que pasó Ah no Le pegaron No 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 Claro Por la tregua Claro Ya lo agarró Ya lo centró Ya Ya dice Ya dice Ya le dio el vuelto Ya le dio el vuelto Porque es la pregunta Porque como extranjeros Nosotros siempre tenemos que ir A otro lado Y portarnos como señoritos franceses Claro No vas a ir Y ya sé Pero su momento va a llegar Y ya llegó Ya llegó Ya me contaron Ya Ya Claro La gente estaba hablando Que le pegaron Que le dijeron No Tranquilo No Porque yo Me invitas a tu casa Y no te voy a pegar Claro Pero salgo de tu casa Y si vas a ver Ese fue traición O sea Le ha pegado Y después ha tirado para atrás Para que lo separen Para que lo separen De alguien De alguien De alguien No San Blano Yo lo conozco Claro Muchachos Muchachos Pues Sano Todo Pero No es tonto No es tonto Ese de adónde es De Yauca Y ahí es donde es De Andrés También Para que saca cara Por el paisano Claro Claro ¿Cómo te va a pegar? Que te pegue No sé Un uruguayo De repente Claro Tampoco No pasa nada No No pasa nada Pero que te pegue el argentino ¿Cuál es el dicho De los argentinos? ¿Cómo es? Compre un argentino Por lo que vale Y véndelo Por lo que dice que vale Se vende bien ¿No te doy cuenta? O sea Mi compadre Guillermo La Rosa Te cuenta una ¿No? Agárrate Y le preguntan En Colombia Guillermo ¿Y usted? ¿Qué tal? Bien ¿Cuáles son sus habilidades? Fuerza Maneja las dos piernas No Solo la derecha Y hace esto No Que esto es el otro Y le toca al argentino Que también habían contratado Y usted Le pego con los dos pies Voy arriba Espectacular A otro Y yo le pego con los dos pies Aprendió rapidito Aprendió rapidito No Te acuerdas el argentino Que vino acá Fue argentino Que Te decía Vio jugar con Maradona Con este Con el otro Y le dan la pelota Y hacía así Pal Tenía los zapatos En sí del Perú Le rebotaban Le rebotaban Y quien vino Y le dijo ¿Quieres dominarla así? Toma un revólver La única forma Me tenía un baldad Era más malo el argentino ¿Ustedes acuerdas? Hubo un partido Nomás jugó El tiempo Del empresario Este argentino ¿Qué había? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Que vendía todo Varelita ¿Cómo era? Con Varelita 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 A lo mejor que así Era poner mujer Vamos los cortes maestros Y regresamos Maestro Y ustedes siempre se reúnen Los excompañeros Vienen los grupitos El COVID Fregó mucho Antes nos reuníamos El Titín El Diablo El Loco Quiroga Iba Roberto Mosquera Ahí al Club Árabe Creo que Ustedes también iban Pero en la mañana Yo fui en la mañana ¿No es cierto? En la mañana Nosotros íbamos en la noche Y después La parrillita El Loco Pes haciendo parrilla Sergio Neslaglia El Binoco Y comenzaban las anécdotas Pues ahí Todos los peloteros Todos Y era espectacular Mi compadre Guillermo No lo dejan salir de noche Se pierde Se pierde No Que se va a perder Que iba a Perchitrucha Que está mal Iba a Perchitrucha No El chico ahorita tampoco Porque si se acuesta A las 8 de la noche 8 de la noche Está con pijama Y con su gorro Ese bombón Todo La pijama Antigua ¿Y siempre están peloteando? Ya no Hemos parado Hemos parado Esperamos pues Que cambie todo Y volver Ya para jugar pelota No sé Pero la parrilla No es toda No y la zanedo La zanedo Alguna vez fue El diamante Diamante El diamante Una del diamante Y Guillermo tenía Un agua No sé de qué Y mi compadre El otro Tú sabes que Y Teófilo Y Julio César Tintán 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 Pero tintán fino Y mi compadre Va y Hasta que el tintán Valía como 100 dólares Y dijo No tiene otro Ese Ya dámelo Se echa Y es tan piña Que comienza a llover Estamos entrenando Y sabes lo que le dice César Oye Guillermo se está despintando Hasta que el tinte Estaba por acá Y él lo cuenta Pero Guillermo lo cuenta O sea Guillermo se cuenta No Guillermo Ese es un Le he visto su cabellito Bien negrito El tío está con el tintán No Ahí hay varios Tach Varios ¿Tiene cana? De todas maneras Sí No No Mi compadre El diamante era Hay años No se puede contar Porque nos matan Nos matan Los códigos Los códigos Que ya se perdieron No maestro Cómo se han perdido Los códigos En el fútbol Las cosas que quedaban En el camerín Claro ¿No es cierto? Y había cuántos Yo he recibido Cuántas Este Requintadas Claro En tal de madre Pues Normalitas ¿Ahí? ¿Quedabas ahí? Ahí quedaban Ahora se molesta En el segundo Sale Ya están haciendo Los whatsapps Oye le dijo tanto Se están peleando Y todos Se toman fotos En el camarín Y después la pasan La pasan Y ahí salió Porque estaba este En la foto Sabía en el otro En la foto Sí Los códigos No 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 Y hay gente Que me ha contado Pues que Va a los entrenamientos Iba antes del COVID A los entrenamientos Y los chicos Pasan como No saludan No respetan Se perdió todo eso El código El respeto Antes nosotros Parabas en la práctica Claro Y nosotros antes Pongamos Cuando yo empecé A jugar al fútbol Se bañaban Con agua caliente Los primeros A ti te dejaban La fría Nada más Nada Hay que meterte ahí Nada Es que te bañan con ellos Esperar que ellos terminen Para que Claro Era así Todo era en COVID Ahora lo llamarían Que lo estás haciendo de lado Claro Maltrato Maltrato Me acuerdo En ese tiempo Estaba Usted también Trabajó Con don Pedro Montejo Don Pedro Montejo Don Pedro Montejo Era el masajista Más directo Que podía ver Don Pedro Número 6 Porque por número Para que te masaje Tenía que estar El maestro Leguía Tenía que estar Todo No Estar Leguía Delante tuyo No había dicho Ni número Delante tuyo Y el tío No tenía ni fuerza Ya tu no querías Ya masajes Ya se ha hecho A los bravos Ya Andrés Ven Me decía No ya no No era como Que en paz descanse Vitor Hugo Vitor Hugo Masajista También Escuchía a quien Pero tenía un ayudante Que se llamaba Este González No Este Willy Hurtado Le contaba chistes Le contaba chistes Y estábamos en toda la gira Pero nosotros Estábamos en la gira Y Y Y Pepe Aramburú El Roberto Rojas Que en paz descanse También se fría la pierna Y lo vio a rezar a Lima Y dijo Ya hay que rehusarme a gente Somos demasiado acá Hay varios que no trabajan Y Willy Hurtado La Agarró Era para él Le cayeron todos los premios Entonces agarra Y vamos a jugar contra Francia Y llega así Y entra Pepe Aramburú Y lo mira a Willy Y Willy agarra Y dice César Que era así Con Willy Hurtado Le dice Germán Tú no te masajeas Normalmente ante un partido Ya no me masajeaba ahí Le digo No Ya ve Súbete ahí Para que te masajees Willy Para que no lo regrese Para que no lo regrese Entonces agarra Y me hace así Para que me baje Le digo Willy a la izquierda Esa no la usa Bájate Pepe Aramburú Se rió tanto Que lo dejó Era lo mas sabio Estábamos en el bus Estábamos en el bus Y Caico Que en paz descanse también Estábamos en el bus Iban a jugar contra Francia Entonces decíamos Nos meten 5 Y de acá Ya no vamos ni al mundial Entonces estábamos ahí Todos asustados Y Caico Que era mas bueno Que el pan también Agarra y le dice Willy La gente está triste Está callada Cuéntate un chiste Ya Hoy día tapas tú Willy era mas fresco Que la Una que era Un día Estaba así en Arequipa Así Estaba así Es un frío En Arequipa Estabamos entrenándonos Y pasan todos Y Jaimito Duarte Por Zapo Le dice Willy ¿No tiene frío? Frío tengo Tengo chompe No le podías decir Tenía la respuesta Así era Y mira La mejor de Willy La mejor de Willy Esa Yo le di la mano Le dije Después de esta ya Te consagraste Por fregarlo a Willy Y Willy lo adoraba Era hincha el au Pero lo adoraba César Cueto César Cueto No le gustaba Que tú le lleves El desayuno Que lo despiertes César podía dormir Hasta las 10 de la mañana Y no tomaba desayuno Y dijimos Profe En vez de levantarnos Que lleven los desayunos Al cuarto Ya Ya A ver Repáltase los cuartos Y a Willy Le dimos El cuarto De Cueto Y estaba Jaimito Duarte Jaimito Ya Ya Tú lo veías A Willy Con la bandeja De César Las gotas Así le bajaba El sudor Sabía que tocaba La puerta Y César lo iba a mandar Y no le iba a hablar Un mes Por lo menos Estaba así Y toca la puerta Y César Que ya sabía Comienza A decir Visuras Así mil cosas ¿Quién es? Y Willy le dice César Es de esa Y un amigo De esa y un amigo O sea sí O sea De esa y uno Oye César se comenzó A matar la risa Yo que estaba esperando Que lo hagan triza Fui y le dije Te pasaste No seré Sí seré Mira tú La imaginación Sí Fresco Claro Fresco era Claro No, no, no Esa selección Tú te Todo el día nos reíamos Todo el día Eso también Te ayudaba Al éxito Yo estuve Acompañando Una selección Y bajaba Esa selección En el ascensor Abrió la puerta Íbamos a entrar Con dos colombianos Hicimos así Porque estaba bajando La selección Y sabe lo que me dijo El colombiano Con razón Estábamos mal En las eliminatorias Con razón me dijo Cuando ustedes Bajaban en el ascensor Todo el mundo decía Ahí baja la selección Peruana Tocabas la alarma Había gritos Porque habíamos Apagado la luz Todo el desorden Un desorden Y todo el mundo decía Ahí baja la selección Peruana Pero era la alegría La alegría Cuando no hay eso Es lo que pasa Están muertos No se hacen sentir No están seguros No están seguros Tú bajas riéndote así Todo el mundo Todo el periodista Decía Esto están confiados Claro Esto no nos tiene miedo Sabes lo que viene Propiedad Claro Las bromas Pesas eran todas Ahí En la mesa El Cheo Acasuso El machismo Todo se sabía Todo se sabía No escuchaba No escuchaba En periódico Ni radio Él te contaba Todo lo que había pasado No nada Ese era todo Twitter Todo era él Maestro Caramba Realmente Una noche maravillosa Igual Agradecerle Por esta visita Te sabe que Hay un cariño Muy especial Y siempre Mucho respeto Así que Maestro por favor Tráigame un presente Para el maestro Germán Se que Oh si Le hablo Ala Muchas gracias De día no lo puedo Tomar Gracias Te pasaste Maestro Sé que Se merece muchísimo Con mucho cariño Con mucho cariño Y sabe que Siempre vamos a Tener acá la puerta Abierta Porque tenemos que Seguir conversando Cuando quieras Más bien El mejor regalo De estar contigo Gracias maestro Se le quiere muchísimo Yo te vi el primer programa Con Martín Ah si Claro Pregúntale más Pregúntale más Ese demonio Que se demuestra Todos los demonios Ese demonio Tiene que pagar Claro Se oscurece el cielo Cuando lo ves Gracias maestro Gracias maestro Cuídese mucho El cariño siempre La familia y todo Quédese Bueno bueno Bravo Gracias maestro Gracias maestro ¡Suscríbete!